Es que no tiene otra historia que esta, que os fijais y todo lo que sea de relajación, después sube como una bala, pero como una puta bala. Pero se puede relajar uno bastante. Sube como una bala. A esa manera de relajar. Con el pito boca arriba. A verte que aquí hay un segundo más. ¿Qué hará que está viendo aquí?